Pazas hechas y te mangas sobre comida Y son los viernes Y en todo lo que nos vemos son muy viejos Bueno, que te cuento que viene una mujer y le pregunta a su marido ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Eh? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Y el hondo? ¿No es el que lleva más comida? Si la comida nombrada en este video te hizo pensar en tu almuerzo Y logras uso de chistes y posterior exceso de risa causó una sensación de hambre Ingresa a pedido ya y hace tu pedido O no, porque podes hacer lo que quieras